En este video, te vamos a enseñar a insertar códigos o scripts dentro de la cabecera o pie de página, así como en la sección de Checkout. Dirígete a la sección de Tiendas, Listar. Selecciona la tienda donde vas a insertar los códigos y da clic en el icono Agregar código de Checkout, Pie y Cabecera. Dentro de esta sección, puedes agregar datos o imágenes para que tu tienda sea amigable con SEO. Puedes agregar un favicón, un título de tienda, descripción y una imagen relacionada con tu tienda. También puedes agregar a un usuario de Twitter si es que vas a compartir tu enlace en esta red social. De igual manera, puedes agregar un ID de app de Facebook. Para verificar que los datos que has introducido en esta sección se muestren correctamente, puedes ir al debugger de Facebook dando clic en este enlace. Si tienes códigos o scripts de aplicaciones o software que agregan una funcionalidad a tu tienda, y que debes pegar en la sección de Header de tu página, puedes introducirlos en esta caja que tiene como título Header. De igual manera, si alguno de tus scripts deben ir en la parte del folder de tu página, puedes pegarlos en esta sección. También tienes la opción de agregar algún código para que se muestre información o alguna imagen al momento de hacer el Checkout. Simplemente pega tu código en esta sección y se mostrará al momento de que los clientes hagan el Checkout de sus productos. Una vez que hayas terminado de introducir tus códigos en esta sección y agregar tu información para SEO, no olvides dar clic en el botón Guardar. De esta manera, has agregado los códigos o scripts que necesites para tu tienda. ¡Gracias! ¡Gracias!